Automoción TV, programa especial desde New York International Auto Show 2008. Bien amigos, siguiendo nuestro recorrido, estamos en el stand de Porsche, presentando esta edición especial del Porsche RS 60 Spyder, que es un vehículo que en el año 1969, pues fue muy famoso y fue producido, y en base a ese año se va a producir nada más que 1960 Spyder, en especial como ustedes lo ven, solamente va a tener este color gris, como ustedes ven, y el interior, que es rojo, va a venir también de diferentes colores, como gris, negro y rojo, pero siempre la carrocería va a permanecer de este color como ustedes ven. Nosotros estamos grabando aquí desde New York International Auto Show, hemos grabado todos los Porsche. El Porsche 911 GT2 es el último modelo añadido a la gama 911, ya la más amplia jamás ofrecida. La edición del GT2 marca la tercera ocasión en que el 911 se ha ofrecido en la forma de GT2. De manera oficial, se conoce que el GT2 2008 equipa un motor de 6 cilindros turboalimentado con 530 caballos de fuerza, capaz de generar una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.6 segundos. Entre las características estéticas más sobresalientes, son su nuevo frente con entrada de aire y faros que los convierten en más aerodinámico. Asimismo, el enorme alerón trasero que ya viene de fábrica, que podrá ser ajustado en dos maneras, dependiendo de las necesidades del conductor sobre el uso de la velocidad. Las incrustaciones mecánicas han sido algunas de las cuales destacamos como su nuevo enfriador de aceite más grande, un eje más duro. No hay luces delanteras de niebla que se entrometan en el camino del flujo de aire. Las otras aberturas en la nariz sirven para enfriar los frenos delanteros y los radiadores, mientras que las aberturas en las guardarodos traseros alimentan el aire fresco al motor y la ranura a los paneles traseros expulsan aire caliente del motor y proveer fuerza de empuje hacia el bajo sobre la carrocería posterior. La parte trasera y baja de la carrocería del G2 ha sido hecha tan plana y ordenada como es posible para controlar el flujo de aire y añadir estabilidad a alta velocidad. El 911 G2 alcanza nuevos niveles en términos de control de emisiones gracias al sistema de escape con silenciadores y tubo hechos de italiano como parte del equipo básico. Este material además ayuda a reducir el peso del sistema de escape en casi un 50%. Como parte del equipo básico, el 911 G2 tiene el freno de fibra de cerámica para aumentar el poder del frenado y ayudar también a la reducción del peso general del vehículo. También viene equipado con el sistema del Porsche Active Inception Machines y ruedas 19 pulgadas. ¡Suscríbete al canal! Es tiempo de pausar. Siga disfrutando desde New York International Auto Show 2008 solo en Automoción TV Bien, siguiendo con nuestro recorrido señores, recuerden que estamos en el New York International Auto Show 2008 para que presenten todas las novedades en el mundo del automóvil. En el fondo tenemos el Pontia, este es el fabuloso Pontia, que como pueden ver es un Pontia de lo que es la gama nueva de Pontia, lo que es el concepto, lo nuevo de Pontia que ustedes pueden apreciar aquí en el New York International Auto Show, tal que está bellísimo el diseño, un diseño totalmente asombroso y cautivador, que eso es lo que más importante de un carro, el diseño. Tenemos este G8, GXP, como pueden ver ahí, así que espero que disfruten las imágenes y de vehículos en sí. Automoción TV Programa especial Desde New York International Auto Show 2008 IM BCE UNplayer PROMER LOC però ARTUOR Back